Vamos a continuar ahora con la información aquí en Noticias Infraganti y es que la Feria Internacional de Turismo en Madrid finalizó con su 43 edición, edición número 43, la participación de más de 131 países que buscan pues esta nueva cara del turismo, atraer inversiones, atraer visitantes, mostrar diferentes cosas de cada país. México puso en alto su propuesta turística al tener el pabellón más grande de América Latina como lo habíamos comentado, expuso también una gran riqueza cultural, natural y lo convirtieron en uno de los países con mayor afluencia en toda la IFEMA de Madrid. Escuchamos ahora a Gaby Cadena con Erika García quien es CEO de Cancún Cards y nos platica sobre los aciertos de esta feria y el esfuerzo de la marca para posicionarse como una de las favoritas en el Caribe Mexicano. Estoy con Erika y hasta le hago así de que es Cancún Cards, lleva años con esto pero a mí de repente se me va la onda porque pues que Cancún, que la promoción turística de Quintana Roo, que el Caribe Mexicano, entonces ¿cómo ves ahora este Fitur 2023? Veo un Fitur que está aquí para celebrar no solamente el gran esfuerzo que hemos hecho de manera colectiva los empresarios y también la instancia municipal y también estatal, es un Fitur para que celebremos que estamos rompiendo récords, que tenemos 30 millones de turistas que pasan por Azur, que tenemos 19 millones de visitantes, que tenemos ya en la Costa Maya capacidad para recibir a cuatro súper, súper cruceros al mismo tiempo, que estamos inaugurando nuevos vuelos con Cozumel de manera directa internacional y que Cancún se sigue diversificando y seguimos creciendo pero reinventándonos una y otra vez más para promover turismo de golf, turismo de salud, turismo de negocio, para diversificar todo lo que tenemos, entonces pues feliz de estar aquí contigo y además el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un grand stand, este año que bueno que hubo más demanda, me encantó ver a las presidencias municipales que ya elevaron como Cancún por unanimidad lo que era la dirección de turismo, ahora es una secretaria de turismo, eso nos va a permitir también poder trabajar juntos a que puedan tener la oportunidad inclusive de abrir un fideicomiso especial, de generar recursos porque lo permite la ley y estamos muy dispuestos a trabajar por esta nueva secretaria de Quintana Roo para que tenga recursos, para que tenga acciones específicas para seguir promoviendo y Cancún Cards pues es una herramienta para que vayan el turismo de manera individual o para que se lo regalen a sus empresas y a sus empleados que es lo que busco Fíjate que sí, hay que dignificar a todos nuestros trabajadores porque luego se les olvida y empiezan, ellos nada más quieren ganar, 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 ahora ya no es así, ya esto ya cambió y sobre todo te iba a decir la sustentabilidad, o sea no hay que pasarnos porque estamos aquí en Fitur y estoy viendo República Dominicana, bueno de entrada Valencia, Cataluña, Guatemala que lo tenemos tan cerca se están poniendo las pilas y todo el mundo también, entonces si nosotros nos dormimos en nuestros laureles no vamos a hacerla, en cambio unidos, unidos vamos a estar mucho mejor porque Quintana Roo debe de ser así como somos el número uno o dos tal vez porque el de playas seguro el uno, mundialmente somos el dos pero la verdad es que el uno en playas y así queremos seguir haciéndolo, abriendo parques, abriendo más actividades para que la gente vaya pero siempre cuidando la sustentabilidad Ahí las autoridades tendrán que fijarse en los ejes que son sus prioridades en dictar políticas públicas que precisamente permitan esa inclusión de que se pueda detonar la parte económica pero sin descuidar el medio ambiente y yo creo en otro tipo de sostenibilidad y sustentabilidad que es en la que los empleados puedan mantenerse en que un empleado que va a un hotel no tenga que sufrir y levantarse tres horas antes para llegar a su área de trabajo que mejoremos ese vehículo o esa caminata o esa ruta que tiene ese trabajador para darnos un servicio porque es tan importante y de manera colectiva a nivel internacional lo que yo busco es que todas las empresas del mundo tanto las transnacionales como las americanas como las españolas le regalen experiencias a sus empleados porque lo que más buscan ellos es tener tiempo de vida a veces no quieren ese reloj o es lo que buscan es ese reconocimiento y por qué no darles una vacación del mejor destino del mundo en una tarjeta Es que eso debería de ser, descubro de repente que nunca, nunca me sirve el mesero y resulta que nunca ha probado esa comida porque hay comida de empleados, entonces eso es dignificar a todos nuestros empleados Totalmente, dignificar a los empleados y por eso es tan importante este nuevo eje que se está dando tanto a nivel nacional como a nivel estatal de ese turismo social lo que estamos buscando es que también haya mecanismos de alcance para no toda la gente que es de clase media o que puede pagar una vacación pero que también la puedan disfrutar y también un turismo social que impacte para que quien vaya a probar una experiencia de México también lo haga con los artesanos, en los pueblos mágicos, con las experiencias locales ahora sí que como dice Airbnb Go Local pero hay tanta oportunidad en ir realmente y convertirte no en un turista sino en un viajero del mundo, en conocer lo local como vamos aquí al mercado, que hagan exactamente lo mismo Eso es lo que está buscando, en realidad ya no buscan ser me voy a quedar en el hotel para que me atiendan todo el día porque no sé qué, no, 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 necesitan experiencia descubrir que si vas a Quintana Roo, ¿cómo se vive en Quintana Roo? Exactamente y tenemos tanta diversificación en Quintana Roo lo puedes vivir como atleta, lo puedes vivir como un gourmet, como un furry loco lo puedes vivir también de mochilero, lo puedes vivir de mil maneras Quintana Roo realmente es extraordinario